Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Gamon, ala, y como podéis ver estamos ante una nueva guía de Solo Leveling Arise. Y chicos, el día de hoy os traigo la guía para poder completar de forma sencilla el campo de batalla del tiempo. Actualmente estamos en la temporada 2, tenemos aquí ahora mismo a Cerbero, guardián del infierno, pero esto que os voy a decir os puede servir para cualquiera de las temporadas del campo de batalla del tiempo y para cualquiera de los bosses. De todas formas, si veo que este tipo de guías os interesan muchísimo, pues para cada uno de estos bosses sacaré una guía en específica. Como podéis ver actualmente pues estoy en el rango 5 con 1 minuto 35. Bueno, bastante buena puntuación para ser mi rango general y rango de grupo. Por lo tanto, os voy a contar ciertos consejos y ciertas formas de pasaros a estos enemigos que estoy seguro de que muchos de vosotros no sabíais. Y es que, fijaos que yo para derrotar a este enemigo me he puesto este equipo actualmente. Y fijaos que incluso tengo armas de nivel 1 SR, pero es que no importa, incluso podéis poneros armas R porque para derrotar a estos enemigos no hace falta tener vuestras estadísticas subidas, vuestros niveles subidos. No importan los stats, no importan los niveles, siempre vais a tener aquí, fijaos, la energía, aunque sea baja, siempre va a estar en azul porque no importan los niveles. Lo que importa en este modo de juego son los sets y los dupes. Dupes que nos proporcionan ciertos bufos, ciertos bonus para poder derrotar a los enemigos más fácilmente. Pues es lo que os digo, aquí no hace falta que tengáis las armas subidas, no hace falta que tengáis los personajes subidos, no importa. Fijaos que yo tengo aquí un personaje nivel 73, 1-80, 1-78, luego mis armas al 65-70, luego tengo un arma por aquí a nivel 1. Es que no importan los niveles, ¿vale? Para poder derrotar a Cerberu lo que yo me he puesto ha sido a Meilin, que nos puede subir el ataque, también a Min, que nos puede subir el ataque, y a Nam, personaje que os digo que a mí me gusta muchísimo porque tiene muy buen break y además congela. Estos son los tres personajes hunters que yo me he puesto, además de estas sombras, como podéis ver por aquí. Y en cuanto a armas de Sung, me he puesto la katana, que la tengo actualmente con un dupe, y el libro de Tetris, ¿vale? Entonces, estas son las dos armas que yo tengo puestas, pero podéis combinarlas con otro tipo de armas. He visto combinaciones para pasarse a Cerberus, como por ejemplo el Sniper, ¿vale? Viento del Oeste, pero yo os aconsejaría sobre todo esta espada, esta vaca Marte Gélida. Y también, si tenéis esta arma R, fijaos, os estoy aconsejando armas R porque no importa el nivel, no importa el color, lo que importa son los dupes y lo que nos proporcionan. Esta arma de aquí también nos puede servir, la aguja de Lagartija. Obviamente, seguro que tenéis estas armas R con muchos dupes, así que sacadle todos los dupes que podáis y podéis hacer estas combinaciones. Con estas combinaciones de armas, estas que os acabo de aconsejar, podéis pasaros a este enemigo cuya debilidad es el agua y cuya ventaja le vamos a secar, sobre todo haciéndole un montonazo de break. Por lo tanto, estas son las equipaciones que tengo con mis cazadores. Como digo, no importan los niveles de estos equipamientos. Pueden estar al 1, pueden ser niveles 40, 50, 30, morado, legendario, azul o gris. Da igual, lo que importa es el set de estos artefactos. Luego me he equipado, pues obviamente, la definitiva de mutilación. Me he puesto habilidades que hagan bastante break y que sean de agua, como son estas dos. También podéis utilizar esta, por ejemplo, pues yo que sé, de luz o lo que sea. Que no sean de fuego porque este enemigo es fuerte contra el fuego. Y luego me he puesto runas, pues que hagan mucho daño. No sirve la de revivir, no sirven runas que no hagan daño. En este caso tengo esta que haga mucha ruptura. O sea, que potencia los efectos que aplicamos a los enemigos con ruptura. También tenemos aquí estas que me permiten hacer una recuperación de habilidades. Esta, muy importante para las sombras porque crea un territorio en el cual las sombras hacen muchísimo daño. Y luego tengo esta también, pues que inflige más daño a los objetivos con debilidad elemental. Por lo tanto, estas son las runas que yo tengo equipadas actualmente y que me van a servir para hacer todo esto. Yo ya tengo la grabación de cómo superé a este enemigo, así que vamos a verla. Vale chicos, lo que os voy a mostrar es cuando llegué a la sexta posición, porque la quinta pues no la grabé. Pero es exactamente lo mismo, es timearlo bien, ¿vale? Nos ponemos en el centro de los enemigos y tiramos las sombras. Fijaos que tenemos esta zona de aquí que va a deletear a todos los enemigos, va a spawnear este enemigo de aquí. Lo vamos a congelar y le vamos a meter todas las habilidades, todo lo que tenemos por aquí. Y lo congelamos para que no se mueva. No tiramos todavía a nuestros cazadores, porque nos vamos a esperar a dodgear, hacer evasión extrema, paso sombrío. Le metemos todas las habilidades con break a todos nuestros cazadores. Y vamos a ir haciendo todos los combos, esquivamos correctamente. Vamos a seguir haciendo mucho break. Intentar esquivar todo lo que podamos y aquí ya tenemos el break. Tiramos aquí a nuestro libro, seguimos atacando. Fijaos que en todo momento, ahora dodgeamos, tiramos a nuestros cazadores, a min en este caso. Vale, aquí nos acercamos rápidamente. Vale, dodgeamos. Volvemos a congelar y ya tenemos prácticamente nuestra definitiva. Vale, estamos aquí y ya dentro de nada se va a meter su primera habilidad del enemigo. Ahí la tenemos. Tenemos ira. Avanzamos rápidamente, tiramos todas las habilidades que tengamos y tiramos la definitiva. Cuidado porque hay veces que la definitiva no es lo mejor porque tarda bastante y eso es perder tiempo. Pero en este caso le vamos a quitar muchas vidas. Así que bueno, fijaos que en nada tiramos sombras y tiramos todo. Y antes de que nos tiren las bolas de fuego, ya lo hemos derrotado, chicos. Así que fijaos que de esta forma yo es como llego a la sexta posición. Pero como habéis visto, yo incluso he llegado a la quinta posición haciendo exactamente lo mismo. Pero timeando mucho mejor las habilidades. Fijaos que en algunos momentos pues mis habilidades fallan un poquito o no hago bien algún combo. Bueno, en definitiva, lo importante es que boostéis muchísimo vuestro ataque. Que hagáis el break cuanto antes. Que nada más empezar tiréis las sombras en mitad de todos los enemigos. Vale, voy a buscarlo otra vez. Vale, fijaos que nada más empezar yo corro hacia el frente, me pongo en mitad de todos ellos y suelto las sombras con esta zona que va a hacer mucho daño. Lo importante es que matemos a todos los enemigos cuanto antes, salga este, lo congelemos que no se mueva, lo reventamos cuanto antes, lo congelamos todo lo que podamos para que no se mueva. Y entonces ya llega el Cerbero. Fijaos, no uso a los cazadores, no hago ningún tipo de evasión que me haga perder tiempo. Si me tengo que comer algunos ataques me los como, pero yo dejo que las sombras sigan atacando y no hago una evasión para perder tiempo. No hay que hacerla. De acuerdo, así que eso es lo más importante. La primera fase es lo más crucial que vamos a tener para ganar mucho tiempo. Y luego ya con Cerberus, pues es ir esquivando, haciendo breaks, soltando a los cazadores, etcétera, etcétera, etcétera. Cargar la definitiva cuanto antes para poderlo deletear. Y si veis que no hace falta tirar la definitiva porque con las habilidades vais a poder reventarlo, pues no tiráis la definitiva porque a veces es perder mucho tiempo. Así que chicos, no me quiero enrollar mucho más, simplemente deciros que podéis hacer esto de forma free to play porque no importan los stats, no importan los niveles, no importan nada de los artefactos. Es decir, no me van a servir ningunos de los sub stats que tenga yo equipado en esto, por ejemplo, porque esto no se va a transferir. Lo único que se va a transferir son los sets y los dupes de las armas. ¿De acuerdo? Así que chicos, esto sería todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, ya sabéis, dadle a like, compartid, comentad y suscribíos. Os recuerdo que debajo de la descripción tenéis para apoyarme como creador oficial de Solo Leveling Arise. En los próximos días estaré repartiendo cupones, regalo de hasta mil cristales de esencia. Lo único que tenéis que hacer es apoyarme debajo en la descripción en ese enlace y tendréis los códigos asegurados. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.